Ya nadie apura el depilado de sus piernas Con mi maquinilla de afeitar Para olvidar la enjabonada herrumprienta En la bañera y ese nunca fue lugar Nadie me acerque en las frías noches de este invierno Sus pies helados a mis pies sin avisar El perro y yo desde hace tiempo estamos solos Y ya nos pesa tanta y tanta soledad Nadie me escribe con carmín en los espejos Piernos mensajes para hacerte recordar Vuelvo enseguida a punto Tengo cita con mi amante Y me firmabas con tus labios en cristal Volví a radiante con otro corte de pelo Según el grito más reciente de París Porque la cita era con tu peluquero Y esas traiciones si se pueden consentir ¿En dónde estás amor? Amor, ¿qué fue lo que pasó? Tu nombre es un caído sin final Que a duras penas puedo amortizar Nuestra primera absurda discusión Que ya no sé ni cómo comenzó En mi cepillo aún se enredan tus cabellos Y esa presencia me conmueve hasta llorar Y el miedo a la que derrime el de tus ojos Lágrimas negras de pasión o de pesar Y te olvidaste de llevarte con la prisa Algunos panties que pusiste a remojar Unos pendientes y un esmalte para uñas Cosas que guardo por si piensas regresar ¿En dónde estás amor? Amor, ¿qué fue lo que pasó? Soco con un alarido de dolor Y algo me aprieta siempre el corazón Nuestra primera absurda discusión Que ya no sé ni cómo comenzó Aún guardo algunas cosas Por si piensas regresar Sí, guardo la ropa interior Que pusiste a remojar Aún guardo algunas cosas Por si piensas regresar Porque te quiero a ti Solo a ti Y no te puedo olvidar Aún guardo algunas cosas Por si piensas regresar Amada mía Muchos recuerdos Tú me has dejado Para pensar Música Y no te puedo olvidar Guardo para ti cariño Por si piensas regresar Unos pendientes y un esmalte para uñas Por si piensas regresar Tengo tu retrato En la cartera Empiezas regresar Oye, y el cuartito está igualito Por si piensas regresar Música 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 Gracias por ver el video.